Música Frescura, calidad y ausencia de agentes químicos que pudiesen poner en riesgo a la salud humana son las principales características de este modelo de pequeñas huertas orgánicas que se están masificando en el municipio de Suezca, Cundinamarca. Aquí los profesionales de la Unidad de Desarrollo Agropecuario están saliendo a la ruralidad para demostrarle a los campesinos con 150 plántulas en mano regaladas y listas para sembrar que alimentarse con productos sanos y frescos es posible siempre y cuando se tenga actitud y voluntad. La cuestión es que haya el espacio y que ante todo tengan riego para cuando en tiempos de sequía que la matica no se deshidrate. Con media fanegada, un poquito menos, se puede sostener ya que son de diferentes variedades como por ejemplo cebolla, lechuga, repollo, cilantro, remolacha, diferentes también aromáticas como albahaca, como sidrón, como toronjil. Todo empieza con calcular las necesidades de consumo, es decir, identificar esas plantas y frutos que sean vitales en la alimentación diaria de los miembros del hogar y que la tierra por sus condiciones climáticas esté en capacidad de producirlos. Con esos datos, el propietario del predio debe proyectar el área que necesita para la huerta y el tamaño específico de cada cultivo. En este modelo en particular, el producto más consumido es el maíz, razón por la que es precisamente el cultivo que mayor área ocupa. Entonces hay sembrado un kilo, lo cual se llega a estimar que la producción va a ser un bulto en mazorca o puede ser una carga ya en maíz maduro. La idea es que todas las plantas que acá se siembren sean de ciclo corto, es decir, puedan ser cosechadas antes de los seis meses. Eso permite, además de cosechar hortalizas tiernas y frescas, evitar el desperdicio de alimento y mantener la dinámica de proyección y administración por espacios de cada uno de los cultivos, como por ejemplo el de la papa. Se tiene sembradura de una arroba, lo cual de aquí a mañana en la producción se va a sacar tres cargas de papa. Que tengan espacio la remolacha, la zanahoria, el rábano, el repollo, la lechuga. Por ejemplo, ya variedades como la espinaca, la selga, ya deben de tener un poquito menos de espacio porque las hojas son un poco más delgadas y no requieren de tanto espacio. Ellos hacen camitas, como por ejemplo se puede dar cuenta aquí, hay una cama de cebolla cabezona, una cama de cebolla larga. En la huerta, al tener los cultivos juntos pero no revueltos, otra de las ventajas tiene que ver con la optimización de la mano de obra, que se fundamenta en tres acciones puntuales únicamente, la siembra, la administración y la cosecha. Las labores culturales que se desarrollan es que la mata quede bien sembrada, eso se hace con retodo para que la tierra la muela un poquito y se implementa el abono orgánico para que la tierra coja fuerza, como las cáscaras de las frutas. O por ejemplo, como ella tiene sus vaquitas, entonces se seca ese abono de las vacas, se muele y se le aplica a las plántulas, para que no tenga nada químico. Por tratarse de producción orgánica, es común que las arbences que resultan recibiendo los mismos nutrientes que las plantas que se estén cultivando, terminen ahogando a las segundas, dependiendo de sus características. Se hace un deshierve para que la maleza no coja más fuerza que la plántula y de esta manera la plántula pueda crecer en óptimas condiciones. El cilantro es una matica que es arbustiva, entonces entre ellas no nace mucho la hierba. Pero por ejemplo, aquí como se pueden dar cuenta, la cebolla cabezona, ya como está un poquito más despacio, la maleza sale un poco más. Entonces de acuerdo a como la planta vaya requiriendo la labor, se le va haciendo. Acá la idea no es eliminar, sino más bien controlar los factores que amenacen la calidad de los cultivos, razón por la que no se habla de agroquímicos, sino de repelentes. La cebolla, el ají, el ajo, eso lo licúa y con un aspersor se le aplica para que los insectos no le lleguen. También ya cuando hay, por ejemplo, como las babosas, se le aplica también ceniza o se le aplica cal. No que quede muy cerca de la mata porque va ahí la quema, que quede en un espacio prudente. Según cálculos de nuestra entrevistada, una huerta de 3.275 metros cuadrados con variedad de cultivos estratégicamente planeados puede representar la seguridad alimentaria para una familia de cinco personas.